Hola, ¿qué tal comerciantes profesionales? Espero que estén muy bien. Yo estoy preparada para mi sesión de negociación en el día de hoy porque hice una buena sesión de negociación, así que deben seguir todas mis señales para que obtengan también sus operaciones rentables conmigo. No te olvides de suscribirte a mi canal YouTube aquí para estar siempre pendiente de todos nuestros videitos y también te dejo el link para que entres a mi chat de Telegram, donde estoy rendiendo una comunidad de traders para que tengas buenas operaciones rentables conmigo. Espero que estén listos porque ya vamos a comenzar. Hoy les preparo una estrategia emocionante para todos ustedes porque esta es muy fácil de utilizar, así que se las recomiendo en opciones binarias. Así que aquí vamos a llegar rápidamente configurando los indicadores para esta estrategia. En primer lugar, tengo que elegir el indicador de las bandas de Bollinger, pero acá con una configuración especial porque esta estrategia es muy fácil y quiero hacer con un periodo de 14, que es mucho más bonito. Acá veo el canal más amplio y quiero hacer una desviación de 2. Acá con esta configuración que es común y será realmente eficaz. Por cierto, si escuchas la explicación de cómo operar con esta estrategia tendrás bastantes buenas señales. Por cierto, para elegir esta herramienta, que será bastante sencilla con este indicador del CCCI, necesito esta herramienta solo para la combinación de sobrecompra y sobreventa, para tomar la configuración por defecto. Estoy lista para mostrarte esta estrategia que es perfecta. Y ya he elegido 4 pares de divisas con gran variedad, porque acá voy a explicarte cómo operar con diferentes situaciones en el mercado. Acá hay una opción bastante buena. Usted ve el mercado que acá es bastante volátil, con algunos cambios de precios y por eso es bastante bueno, porque cuando el comercio se está moviendo podemos obtener buenos beneficios. Así que aquí podemos notar las velas con esta dirección hacia abajo, que es emocionante, alcanza la banda inferior del corredor de las bandas de Bollinger. Así que acá volvemos con esta línea media móvil. Vemos acá, vamos a comerciar con 400 dólares. Creo que será un buen punto de entrada para el comercio, que acaba de tocar la línea inferior. Así que aquí chicos, están listos para la opción de compra en este momento. Eso fue increíble, como ves. He duplicado mi inversión en solo un minuto. Ya ves, una cosa más importante con respecto a esta estrategia. Bastante fresco y fácil para todos los oficios. Acá dentro de esta estrategia solo hay por un minuto, que es muy importante. Así que presta atención. Creo que acá tenemos una operación bastante buena en este mercado tan interesante. Estoy lista para ir más allá. Así que comprobar mi par de divisas, euro y dólar. Con esta etiqueta fija, ¿qué significa acá? Porcentaje de fijo de pago. Eso significa que el porcentaje siempre será el mismo. Siempre es el 82% del pago. Por eso que el precio está cayendo. Como lo ven acá, el CCCI se está moviendo hacia abajo. Y cuando las velas están en la banda inferior del corredor de las bandas de Bollinger, eso significa que esta tendencia es bastante fuerte. Pero ahora el CCCI comenzó a mirar a un lado, en la frontera en condición de sobreventa, en la zona normal. Creo que es un buen punto de entrada. Así que acá, genial. Para entrar en este acuerdo, creo que lo voy a hacer en esta oportunidad. Con una cantidad más grande. 600 dólares, como ves. Un buen comercio, no con toda la cartera. Estamos pendientes de la gestión del dinero. Así que es algo especial. Vamos a seguir con este el precio. Ya estoy ansiosa en este nivel. Así que veamos el panorama completo que tenemos acá. Ese nivel puede romperse. Por eso, quiero hacer una operación más acá. Esta vez en dirección al CISTA. Así que prepárate para la opción de compra ahora mismo. Me encanta. Bastante tiempo tenemos acá y en beneficio. Me las arreglé para obtener buenos puntos de entrada. Estaba mirando a un lado. Eso significa que este nivel de soporte no podría romperse. El nivel de soporte acá estaba un poco, digamos que algo raro. Pero bueno, ahora tenemos un equilibrio bastante bueno. Pero el objetivo de este video no es con la balanza. Si no, explicarte sobre estas señales que podemos utilizar. Vamos a encontrar esto en el mercado. Y quiero recordarles sobre mi canal de Telegram. En donde comparto muchísima información útil para todas tus operaciones rentables conmigo. Ahora, vamos a seguir acá con la segunda moneda. Creo que sí. Toda la situación en este mercado hoy en día es muy buena. Es bastante agradable para operar con ellos. Las señales son claras. Así que acá veo una línea plana. Vamos ahora a ver este plano con esta línea plana que tenemos acá. Es mejor no operar porque puede ser arriesgado para tu capital. Por eso es muy fácil perder la cabeza. Ahora, vamos con esta situación. Pasemos al tercer par de divisas. Franco, suizo y dinero japonés. No tengas miedo de saltarte a algunas situaciones porque esta estrategia es bastante fácil. Implica estar en ganancia. No perder su dinero. Así que aquí veo una nueva situación. Me gusta. Es bastante buena. Así que tendencia bajista. Me encantan las velas que van en dirección hacia esta. Que es bastante fácil. Los cuerpos cortos de las velas en dirección opuesto a la tendencia. Eso no es tan bueno. Pero puede ser arriesgado aquí hacer también una operación más. De acuerdo. Sean mil acá con mi cuenta de inversión. Pero puedo permitírmelo. Si eres principiante, no operes con mucho dinero. Empieza a operar con pequeñas sumas. Ten eso presente. Con un paso a paso lo aprenderás. Así que aquí. Estar listos para la opción de compra en este momento. Excelente sesión. Ya vemos estas marcas que se ven acá. Podemos observar esta cruz que tiene un cuerpo bastante corto. Y las mechas largas de este cruce. Nos habla de la inversión de la tendencia que está claro. El precio empezó a bajar. Así que. Vemos una señal bastante buena. Entendemos este acuerdo pronto. Estamos en beneficio de todos modos. Y eso es muy bueno. ¿Qué pasa acá con la cuarta divisa? El dólar se holandés y el canadiense. Veamos esta sesión de negociación. Me encanta. Una situación buena. Acá. En este mercado que se sienta bastante bien. Y por supuesto voy a hacer una operación con este par de divisas de nuevo. Se puede notar una buena situación excelente al alza. Se observa esta tendencia pero con algunos altibajos. Así que ya ves. El precio bajó. Y de nuevo está subiendo acá. Así que ahora puedes notar que estas velas que se ven acá están cayendo en la línea media del corredor de las bandas de Bollinger. Creo que es un buen momento. Un buen precio. Y un momento. Hola. ¿Cómo estás? Si deseas comenzar a operar con una ganancia del 95% pero simplemente no puedes, entonces tienes que ir a mi canal de Telegram. Aquí está el link. Allí puedes recibir señales comerciales gratuitas todos los días y ganar dinero. Empieza a ganar hoy. Te espero en mi comunidad. Pasemos a la cuarta divisa por el dólar holandés y dólar canadiense. Ahora me gusta mucho la situación acá. Cuando las velas van en dirección ascendente. La situación es genial. Así que acá me encanta esta tendencia con algunos altibajos. Por lo que el precio está subiendo en dirección buena. Quiero entrar en este acuerdo. Por supuesto. Con la mitad de mi cartera. Exactamente en esta vela. Prepárate para la opción de compra ahora mismo. Esto es emocionante. Estoy en ganancias. Porque verás. Cuando estás operando con una tendencia alcista segura. Será bastante probable que tu opción de compra esté en ganancia. Y eso está muy bien. Ya tengo 3 mil dólares en mi cuenta. Así que espero el dinero que es mi objetivo. Solo quiero explicarle los mejores puntos de entrada con esta estrategia muy fácil. Vamos a comprobar tal vez este par de divisas. El dólar americano y el euro. Tal vez puedes notar una buena señal. Y vamos a ver el panorama completo. Me encanta esta tendencia bajista. Y eso está muy bien. Así que creo que el porcentaje de este pago no va muy bien. Pero quiero explicarte un buen punto de entrada. Así que vamos con este comercio. Con una tendencia a la baja. Presta atención. Que es el mejor punto del precio que está alto. Se ve mejor. Por ejemplo. Estas bandas que es el corredor de la banda de Bollinger. Creo que el comercio con mil dólares va y bien. Prepárate para la opción de venta ahora mismo. Bueno, esto es emocionante. Vuelvo a tener beneficios. Y usted ve que estoy haciendo el comercio profesionalmente. Este es mi trabajo. Y este es mi hobby. Porque me encanta esto. Ya sabes que tengo buenas señales en mi canal de Telegram. Donde comparto mucha información útil para todos ustedes. Quiero que también tengan beneficios conmigo. Así que no dudes en seguirme por allí. Y estaré muy feliz de verlos allí también. Ahora, seguimos comprobando la tercera moneda. Franco, suizo y dinero japonés. Ya tengo un buen equilibrio. Pero solo estoy interesado en puntos de entrada bastante buenos. Como ya sabes, te he explicado esta situación. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué opción es la mejor en este caso? Verás, esta es una tendencia bajista. Y ves la larga vela roja y la verde que se está formando. Entonces, ¿qué opción es la mejor adivina? Solo dime qué respuesta. Y aquí, quiero invertir. Creo que 4 mil dólares. Porque esta situación es bastante buena. Y estar listos para la opción de venta en este momento. Bueno chicos, esto es increíble. Mira mi balance. Tengo 70 mil dólares en mi cuenta. Eso me encanta. Recuerda, hice esto con una cuenta muy pequeña. 10 veces menos. Solo quiero explicarte algunas señales. Y por cierto, hice un buen balance. Así que chicos, prueba mis señales. Y tendrás beneficios. Prueba esta estrategia que es muy fácil para el comercio de opciones binarias. Y usted ganará mucho. Espero que ahora entiendas todos los puntos de entrada que te expliqué acá en este video. Lo pruebes y me cuentes cómo ha sido tu camino en el trading. Que es muy fácil. Excelente sesión de negociación la que tuvimos hoy. ¿Viste qué grandiosa fue nuestra sesión? Yo ya estoy impactada y súper feliz. Espero que tú también puedas obtener buenas sesiones con mi estrategia. Así que déjame en los comentarios qué es lo que quieres ver en el siguiente video. Y todas tus dudas. Estaré siempre pendiente para responderlas. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube aquí para que estés siempre pendiente de nuestros videos. Y también te espero en mi chat de Telegram para que tengas buenas señales conmigo. Les deseo buena suerte y adiós.